Si buscas una casa a comprar Si el equipo siempre puede ayudar Si se encuentras una casa a vender Un buen servicio vas a tener El equipo de Juan Carlos Carrera El equipo de Juan Carlos Carrera Siempre hay un servicio de primera Si estás buscando un buen paisano Alguien que te ayude y dé la mano Con el equipo de Juan Carlos Carrera Vas a encontrar el sueño americano Hola que tal mi gente linda de Las Vegas Aquí estoy entregando la llave a Juana Francisca Que acaba de comprar su primera casa Aquí en los Estados Unidos Es primera vez que nos conocemos personalmente Pero Juana tiene una historia muy grande que contar Y aquí tengo parte de mi equipo Y bueno, las demás personas que no están aquí Pero que están ayudando a otros clientes en este momento Pero Juana, ¿cómo estás? Bien, gracias Muchísimo placer de haber hecho este sueño en realidad Me estaba diciendo Juana que lleva 3 años En esta búsqueda, ¿verdad? Pero el que persevera tú, ¿verdad? Amén Y como dice que el tiempo de Dios es perfecto Amén, así es Y me estaba haciendo una historia La verdad que mucho sacrificio Pero ella tuvo esa convicción De que tengo que comprar mi casa Juana no es doctora Juana no es abogada Juana trabaja muy duro Y bueno, logró su objetivo Cuéntame, ¿de qué país eres Juana? De Nicaragua Nicaragua ¿Y llevas cuánto tiempo acá? 17 años 17 años ¿Dónde los conociste? Los contacté por Facebook Y realmente, pues En el instante que texteé Me dieron una esperanza Me dieron como Que sí se puede Que nada es imposible, ¿verdad? Y a raíz de eso Me pude contactar Hacer una cita con Pedro Y pues feliz Agradecida con Dios Porque perseveré Y aquí estoy Con mi sueño Juana dice Le fui fiel Porque estuve 3 años ahí Tratando de comprar la casa Hasta que al fin se compró, ¿verdad? Juana, cuéntame Porque no eres tú la única, Juana Muchas personas De hecho, el 50% De las personas que compran casas Se demoran más de un año Para poder tomar esa decisión O sea, que no eres la única Pero siempre tuviste esa convicción Y esos son de los que compran casas Hay muchas más Que no llegan a comprar casas Es que te felicito Porque yo sé que fueron muchas vicisitudes Pero tomaste esa decisión Pero cuéntame ¿Qué trataba a no comprar casas? El miedo La inexperiencia ¿Qué fue lo que te tomó? Porque muchas personas Nunca compran casas Empiezan el proceso Y no compran Y muchas personas En estos momentos De hecho, piensan que No es buen momento Para comprar casas ¿Qué le hizo usted pensar Que sí es un buen momento Y que el momento de Dios Perfecto Y que se hizo? Yo pensé siempre Para tener Para comprar una casa Necesito una estabilidad económica Realmente las rentas Están cada día Más caras Más caras Más caras Entonces yo digo ¿Por qué estar pagando una renta Que es cada vez más elevada? Podiendo comprar tu casa Y estar invirtiendo en tu casa Que es tu hogar Y que O sea, que es un pago Que esperemos que no suba Que se mantenga ¿Verdad? Entonces yo pensé siempre Digo yo En invertir En mi casa Y que ese dinero Que yo pago en renta Tanto dinero Que estoy como Tirándolo Tirándolo ¿No? Cada mes Invertirlo en mi casa ¿Cuánto pagabas de Rita? A 1400 dólares 1400 Ahora la casa te queda Más alta Pero antes vivías En una casa como esta O? No, un apartamento De otra cámara Dos baños Pero pues Dos cuartos Y dos baños No tenías garaje No garaje Solo con Parqueo afuera Parqueo afuera Afuera Entonces Bueno, estás pagando más Pero estás teniendo Una casa Van a ver la casa por acá Como está de linda Y una casa más moderna Bueno, no es del año Pero por lo menos Como me gusta a mi Las casas de tejita Esto Y bueno Es una cosa tuya Ahora que vas Ahora en vez de estar Botando 1400 Que posiblemente ¿Cuántas veces la subieron La renta desde que estaba? Aquí no está subiendo Viví en ese apartamento Por 10 años ¿10 años? Y empecé pagando 715 dólares Y ahorita estoy pagando el doble So, 10 años ahí Pagando Y bueno Y tú dices Bueno, yo quiero ser como El dueño de la casa ¿Verdad? Si alguien más me paga la casa Que es suave ¿Verdad? Entonces dices Bueno, el paso que tengo que hacer Es comprar la casa Y simplemente eso ¿No? Que todas las personas Que están viendo este video Si están rentando Terminan pagándole la casa a otro Y usted decía ¿Sabes qué? Pues eso tiene que parar Y muchas personas Que han comprado casas con nosotros Hace 2, 3 años atrás Ya tienen 100 mil dólares de equity Entonces Es cuestión de esperar 3, 4, 5 años más Y ya usted tendrá Ese equity en la casa Es como una alcancilla Que usted sabe Como que eso Es el futuro ¿No? Para aquellas personas Que compran casas? Si no han visto mi video Se los voy a dar por acá De la estadística Que nosotros sacamos Que estadísticamente Probado En la historia de los Estados Unidos En los últimos 100 años Cada vez Que alguien compra casa Espera 20 años Y la casa Sube el doble de precio Desde que usted la compró Entonces es cuestión de esperar 20 años más Ya usted ve 17 ¿No? Ya hubiera terminado Ya hubiera terminado De pagar la casa Y si ve este otro video Que va por acá ¿Cómo usted puede pagar la casa En menos de 5 años? O en 10 años Pues puede hacer Un poco más de sacrificio Pero se puede hacer Entonces es cuestión de que Usted lo quiera Y lo pueda hacer ¿Verdad? Juana ¿Cómo fue el trabajo con Pedro? Porque a mí me conoce Por primera vez Pero estuvo con muchos De nuestro equipo acá Con Pedro, con Giselle Con otras personas más Que no están acá en este video ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se sintió? Realmente fue un proceso Un poquito largo ¿Verdad? De 3 años Pienso que han sido Unas personas muy pacientes conmigo Porque soy un poquito exigente Con lo que quiero Empezamos por Luis Una excelente persona Tolerante también Me ayudó mucho En la búsqueda de casa Después terminé con Giselle Pedro También fue Una persona de las que Me motivó muchas veces Me llamaba Me motivaba Me decía No Juana mira Entonces Realmente Es como un equipo Yo lo siento así ¿Verdad? Que sí motiva A que alguien Como que quieren lo mejor Para el cliente No el beneficio Yo sentí que no era tanto El beneficio para ellos Sino el que En ayudar Para que nosotros Como latinos Hispanos Aquí en Estados Unidos Logremos nuestro sueño Que este no era nuestro hogar Para nuestros hijos Entonces Realmente fue Un equipo Para mí Muy capacitado ¿Verdad? En la guianza De cada uno De los clientes Que tienen Yo en lo personal Yo me siento muy satisfecha A gusto Con Vanessa La prestamista También Muy agradecida Realmente fue una persona Que siempre estuvo ahí Guiándome Diciéndome Los números Porque a mí me gusta siempre Hacer mis finanzas Con los números Si puedo Si no puedo Si me atrevo Si no Entonces Realmente que Vanessa Fue una persona clave En este proceso También Si es porque Cuando estás comprando casa Hay momentos Donde Se cuestiona uno ¿Será este el momento? ¿O me debo esperar A ver qué pasa? Es seguro que fueron Muchas preguntas Que las personas tienen Pero me imagino Que al pasar los tiempos Bueno, cada vez Estás subiendo los precios Cada vez me sube Y creo que Ya es hora De tomar esa decisión Y ese llegó Ese momento Porque nunca es tarde Si la dicha es buena ¿Verdad? También quisiera que me Me explicaran No sé Pedro, Giselle ¿Me puedes explicar todo? Todo cómo fue el proceso De la negociación De la casa por favor Bueno Pues en la negociación En esta casa Tenían varias ofertas Pero El realtor En este caso Pues lo que más ayudó Fue la comunicación Del equipo La comunicación de Pedro Y la comunicación mío Es el follow up Con el realtor Y la prestamista En este caso También Pues la cantidad Por ciento de down payment Que tenía nuestra clienta También en esta casa Ayudó Oferta inicial Fue 350 mil Sin nada de costos de cierre Oferta limpia ¿Ok? Luego Este Por las reparaciones Que tenía la casa Se le negociaron 5 mil dólares Para costos de cierre Para la clienta Luego llegó el appraiser bajo Llegó a 342 Ahí hubo una nueva negociación Con el vendedor de la casa Negociación final Fue 342 Más 3 mil de costos de cierre Y la home warranty Para nuestra clienta Por un año Así que si se rompe cualquier cosa En la casa Entonces está cubierta Completamente por un año Correcto Estamos hablando del water heater Y el aire acondicionado Que es lo más importante ¿Verdad? O sea que al final Al final logramos negociar Al final la negociación Terminó bastante favorable Porque logramos bajar De 350 A 342 Igual fueron 8 mil dólares De ahorro Que bueno No es mucho Pero representa Down payment Representa closing cost Que obviamente te lo vas a ahorrar Más 3 mil de gastos de cierre Que ya son 11 Más 610 De home warranty Estamos hablando de casi 11 mil 700 dólares Que bueno Que van a favor tuyo En este caso No los vas a ver en la mano Pero en lo que te ahorraste Si va a representar Bastante ahorro para ti Juana Muchas personas dicen Que tienen que ser abogados O que tienen que ser médicos Para poder comprar una casa ¿En qué es este trabajo? Yo limpio casas Soy housekeeper Sí Juana Si entonces una persona Que esté viendo ahí Dice bueno ¿Sabes qué? Necesito una persona Que me ayude con la limpieza de la casa ¿A qué número deberían llamar? Al 702 619 5962 Así saben ya No tiene que ser ni abogado Ni doctor Para comprarse una casa Acá está con su propio negocio De limpieza de casa Ha comprado la casa El sueño americano Que tenemos todos Juana Muchísimas gracias Por confiar en nuestro equipo Muchísimas gracias Por esta oportunidad Me imagino que Viendo videos como este Eso también le dio Un poquito de fuerza Oh claro Más el equipo Más el equipo Más el equipo que siempre estuvo ahí apoyándole Porque muchas veces Tenemos ese impulso Pero después se nos cae Un poquito Y bueno me imagino que fue Ese equipo Ese equipo Que ayudó mucho En muchas ocasiones Quizás cuando decimos No pues está muy cara Error fatal Escuchar personas negativas En este proceso Muy importante Muy importante Así rapidito Venía yo A la infección Y había escuchado Un par de personas Negativas Verdad Anteriormente De venir a la infección De la casa Entonces Eso te hace que Que te desanimes quizás Entonces automáticamente Llamé a Pedro Le dije Lo siento No voy a poder Vamos a tener que proponerlo Vamos a cancelar Pero pues Le llamaste a Jamel primero Sí Llamé ahí a Celi Pero ahí vamos de nuevo con Juana En un bajón Pero eso es lo que toca Es apoyo moral Sí Apoyo En el momento Lo que uno necesita Es positivismo Ok Nada de negatividad Porque todo el esfuerzo Que uno ha logrado Prácticamente en tres años Algo negativo Un comentario Ya te hace Un comentario negativo Te hace esperar otro tiempo En cinco minutos Te derrumban Lo que tal vez tú ya has logrado Alusión ¿Verdad? Para eso es importante Uno se hace de las cinco personas Que se rodea esto Entonces bueno Pues gracias Gracias de nuevo Juana Por esa oportunidad Por esos consejos a esa persona No escuche a su amigo del trabajo Que a lo mejor está rentado Dice no que la casa es tan cara Escucha a las personas que saben Escucha a las personas que saben Escucha a las personas que se han hecho dinero Los millonarios No son millonarios por gusto Y si los millonarios Se gastan mucho dinero comprando casas Usted también lo puede hacer Juana es su ejemplo para acá Y muchas personas que han comprado En nuestro equipo La verdad que muchas muchas gracias Así toda la gente de esa linda De Nicaragua El Salvador México Cuba Chile Costa Rica Panamá Toda esa gente de América Latina Mi gente Por confiar en nosotros Muchísimas gracias Porque gracias a usted Hemos estado en el top 1% De todos los realtos Aquí en Nevada Y por eso Gracias Juana Por esa oportunidad Porque estoy seguro Que usted va a inspirar A muchas otras gente Que van a estar viendo este video Lo único que tiene que hacer Es llamar ese número Que está viendo en pantalla Y posiblemente Así sea un año, dos años, un mes Depende de usted Y ahí estuvo Juana Nunca perdió la fe Y hoy está aquí comprando Su primera casa En los Estados Unidos Después de 17 años Debe estar acá ¿No? Tomó varios videos como este Y eso es lo que le va a tomar a usted Hacer ese sueño en realidad Bueno, importante que Juana Nos estaba contando Juana, usted estaba Yendo al banco Y un poco que Personas Porque esos son también Otros de esos comentarios Que le hacen Y le preguntaron Oye, serán esas personas Te pusieron a dudar también, ¿no? Claro ¿Serán esas personas De verdad que están ayudando? ¿Serán personas Que tienen licencia Para comprar casas? Y usted Nos había visto en Univision Y dice, bueno Por lo menos salen En Univision Han salido en Telemundo Y eso fue como que Algo que también Que le da la confianza, ¿verdad? Ajá, claro Es muy importante Porque uno automáticamente dice Tiene algo que responder Porque si Yo no lo hubiera visto a él En Univision En el comercial que tiene A lo mejor yo hubiera puesto a dudar No he visto No sé nada de ellos Entonces Es muy importante Cuando uno mira algo así en la tele Da como un poquito de soporte De confianza, pues Entonces A la hora que Lo quieran hacer dudar a uno De tomar esa decisión O de hacer Ese paso, pues Tan importante Entonces Para mí, pues Fue muy importante Lo del comercial de la tele Así que si no nos ha visto Estamos saliendo a veces Las mañanas Los miércoles O jueves En Univision también Dando un poco de consejo A la comunidad Bueno, y aparte También tenemos nuestros Comerciales de Univision Y hemos salido también En Telemundo Y tenemos nuestro V-Board Ahí cerquita de la street Por si A lo mejor Alguien le pregunta Oye, ¿Serán esos de verdad? O están montando un show? Imagino que esas fueron preguntas Que las personas se hacen Cuando están de ese lado de la cámara Y no están de acá, ¿verdad? Pero bueno, tantas personas No pueden estar equivocados Ahí Te voy a dejar imágenes De cuántas personas Hemos estado ayudando Y por eso, gracias a esas personas Estamos en el top 1% De todos los realtors Aquí en Nevada Así que muchísimas gracias a esas personas Ahora sí, vamos a pasar A la entrega del diploma dorado La llave dorada Y la botella Este diploma es el agradecimiento De todas las personas Que no están aquí hoy Pero te queremos agradecer Por esa confianza Por esa perseverancia Porque eso te muestra La latina que eres De querer el sueño americano Y hoy estás logrando ese sueño La verdad, muchísimas gracias Que Dios te bendiga Y que muchas gracias Por ser ese ejemplo A todas aquellas personas Porque tienes... ¿Cuántos hijos tienes? Tres Tres hijos No hay excusa Es una latina, una guerrera Y usted también lo puede Si ella puede, usted también puede Aquí te estamos Entrega de este diploma Entrega de la llave dorada Del sueño americano No es oro, no es diamante Como le digo Pero es la oportunidad Aquí se lo aguanto Para que no... Y Pedro también tiene el modelo Acá La botella Acá El momento de celebración Pobre se te queda Bueno, muchísimas gracias Juana Ahora sí vamos a pasar Al corte de la cinta De la inauguración De la casa de Juana ¡Francisca! Una 1 2 3 3 3 4 5 5 Puede Alguien que te ayude y de la mano Con el equipo de Juan Carlos Carrera Vas a encontrar el sueño americano Y si te estás preguntando Juana, ¿recomienda o no recomienda equipo de Juan Carlos Carrera? 100% se los recomiendo Si buscas una casa a comprar Este equipo siempre te va a ayudar Si buscas una casa a vender Un buen servicio vas a tener El equipo de Juan Carlos Carrera Siempre dos servicios de primera Si estás buscando un buen paisano Alguien que te ayude y de la mano Con el equipo de Juan Carlos Carrera Vas a encontrar el sueño americano Bueno, ¿qué les pareció esa entrega de llave con estos clientes? La verdad que yo me emocioné mucho Gracias a Diosito y a esos clientes por darme la bendición De poderlos haberlo ayudado en la compra de la casa Bueno, así que si usted está queriendo vender o comprar una casa La consulta es completamente gratis Lo único que tiene que hacer es llamar al número que está en pantalla Y con mucho gusto mi equipo y yo le vamos a estar pudiendo ayudar Bueno, ¿qué espera? Llámanos para que sea usted la próxima persona Que va a estar en esta parte del video Ayudándolo a comprar o vender una casa Nos vemos hasta que llegue ese video Chao Chau Chau Gracias por ver el video.